i los cordiales y bienvenidos como siempre a este puesto cara y bueno como estas últimas semanas estamos teniendo muchas preguntas pues hoy vamos a dedicar el programa pero antes de eso bueno quiero decir que hemos empezado un nuevo mes y esto significa que ya tenemos las estadísticas del mes de marzo y bueno pues os quiero dar de nuevo las gracias porque en febrero tuvimos 9.328 visionados y hemos pasado en marzo a los 13 mil 321 es decir seguimos increchando como dicen los italianos en febrero los visionados por parte de españa llegaron al 48% de méxico un 10% y argentina un 5,4% en marzo españa sube al 53% méxico sube al 12% argentina se mantiene pero entran también con fuerza eeuu con un 4,1% y perú con un 3,9% así que nada lo dicho de nuevo muchísimas gracias por estar ahí y por hacer que el canal crezca cada vez más os lo agradezco de corazón y bueno vamos a ir con las preguntas la primera pregunta es de susana marchargo que me dice hola chema me podrías decir un sistema rápido y fiable para calcular el gasto calórico buena pregunta porque si cada vez que decidimos un poco pues calcular tanto las calorías como el gasto calórico que tenemos cada uno de nosotros pues nos tenemos que tirar toda la tarde calculando sumando restando etcétera 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 y claro hay sistemas fiables y rápidos si hay unos cuantos yo os pondré un enlace luego tanto en el vídeo como en el blog un enlace directo que os llevará a una página web que os calcula vuestro digamos gasto calórico nada más que bueno rellenando una serie de casillas todo muy rápido y muy fiable así que es una herramienta sensacional para poder tener control sobre el gasto calórico muchas gracias susana antonio josé rodríguez me dice hola chema estoy escuchando últimamente sobre un tipo de proteína que es el aislado de suero cfm que es un sistema de filtración quería saber si realmente es tan bueno como dicen y merece la pena gastar más dinero para comprar dicha proteína un saludo bueno pues no no merece la pena o sea las digamos las proteínas que siguen este sistema de filtración son más puras te las puedes encontrar casi a un 98 por ciento de pureza las vas a absorber antes pero al tener tanta filtración pierde digamos lo que es el aminoácido más anabólico y que nos debe interesar más y además el precio es bastante mayor los concentrados de proteína de suero que no tienen tanta filtración no tienen tanto digamos porcentaje de proteína pero tienen más porcentaje de veces con lo cual pues es un poco y lógico gastarse el dinero en una proteína de esas características teniendo el concentrado de suelo que nos va a servir perfectamente para lo que nosotros queremos muchas gracias por tu pregunta y espero haberte respondido bueno pues vamos con la siguiente pregunta que es de marius que dice buenas tardes en primer lugar darte las gracias por tus vídeos y consejos me gustaría que me dieras alguna idea para entrenar las piernas porque tengo con dromalacia rotuliana y ya no puedo hacer sentadillas ni prensa que es lo que he hecho siempre un saludo y gracias bueno pues esta patología de la rótula se produce normalmente supongo que tendrás la condomalacia común se produce normalmente porque hay una descomposición en el cuádriceps y tienes más desarrollado una porción que otra entonces si por ejemplo esto es la rótula y tengo más desarrollado el músculo del basto externo hace que se gire y se produce un rozamiento de la cara interna de la broma con los huesos de la articulación ese desgaste produce un dolor y es lo que se denomina de esta manera condomalacia rotuliana y claro cómo se puede solucionar este problema pues hay que equilibrar el trabajo muscular para que la rótula vuelva a centrarse entonces claro que puedes hacer sentadilla y claro que puedes hacer prensa pero lo que tienes que variar es el ángulo sobre todo de los pies para que trabajen más los músculos internos es decir el basto interno y así se equilibre la rótula entonces para este menester lo que tienes que hacer es hacer las sentadillas con los pies en diagonal y abierto se llama la sentadilla sumo entonces abres bien los pies poner los pies muy abiertos y bajas y subes sin llegar a estirar las piernas para que el trabajo sobre el basto interno sea mayor entonces ahí está la clave para poder hacer pues sentadillas teniendo esa patología hacer un mayor hincapié en la zona de el cuádriceps interno muchas gracias a ti por tus preguntas seguimos carmelo cutillas bueno carmelo las preguntas en el programa anterior y me dice gracias por tu opinión tendré que bajar un poco el entrenamiento como no fui muy específico lo hago ahora en el entrenamiento no voy al fallo pero en las últimas series de cada ejercicio casi sí y los descanso son de 30 a 45 segundos si no vas al fallo no vale casi sí al fallo es el fallo si no vas no hay fallo como verás con tantas series y repeticiones lo que damos importancia es a la intensidad más que a los kilos no no tienes intensidad porque no llegas al fallo digamos que la intensidad nos va a dar el trabajo forzado no solamente llegar al fallo sino hacer incluso repeticiones forzadas que es sobrepasar ese umbral y luego bueno la especifica es una serie de la dieta que estás haciendo no quiero especificar todo lo de comerse y demás para hipertrofia muscular y bueno para hipertrofia muscular depende qué tipo de hipertrofia muscular quieres porque claro hay mucha gente que confunde un poco los términos hipertrofia muscular con calidad muscular es decir libre de grasa hipertrofia muscular cogiendo grasa que se llegan a poner muchos bastante gordos ahí debes especificarme también porque no es lo mismo pues realizar una dieta para un objetivo que para el otro entonces esperábamos por lo que veo tomas demasiados hidratos de carbono tiene en cuenta que el hidrato de carbono es necesario para utilizarlo como combustible ya no lo hemos hablado en otros vídeos que pases por los demás vídeos y que un exceso de hidratos de carbono se convierte en grasa aparte que no es nada productivo porque bueno ya está demostrado ya muchos científicos empiezan a hablar de que ese exceso de hidratos de carbono puede originar ciertas patologías entonces como siempre hemos dicho lo primero es la salud no vamos a jugar con la alimentación en ese sentido así que es lo que realmente estás buscando pues te doy más orientación en cuanto a la dieta arturo peña arturo peña que ya también es un repetidor me dice chema que opinas de entrenar altas repeticiones para hipertrofia en el rango de 8 a 12 repeticiones vi un vídeo de que el green que le daba consejos a un principiante para que haga series de 20 15 y 12 si consigue algo con estos entrenos bueno altas repeticiones 8 a 12 eso no son altas repeticiones compañero altas repeticiones es lo que se hacía bueno lo que hacía por ejemplo tom plaz con la sentadilla que era series de 100 repeticiones eso son altas repeticiones ese vídeo que tú dices bueno al chaval que se lo está explicando realmente no es un principiante porque ya tiene un desarrollo bastante notorio es un culturista que ya llevará por lo menos 3 o 4 años y lo que le está explicando es que haga los ejercicios de forma lenta que concentre y que contraiga en cada repetición el músculo el vídeo que he visto no sé si será el mismo lo que está haciendo el chaval de bíceps una mancuerna y lo que le dice es eso que lo haga lentamente que sienta el músculo y que contraiga al final del ejercicio el músculo pues claro que sí claro que sirve y es lo que vengo diciendo en todos estos vídeos sobre todo los vídeos de vince girondas y de steve rips que ellos eran partidarios de entrenar de forma lenta de forma lenta con una técnica perfecta si le sirvió a vince girondas y a steve rips creo que la pregunta está respondida Zafratu me dice joder Chema te he visto impresionante cuéntanos cómo entrenabas tipo de alimentación suplementación descanso un saludo y mi admiración bueno este comentario viene a colación de un vídeo que subió del campeonato de madrid en 1990 que está en el canal lo podéis ver perfectamente pues en el cual salgo compitiendo y claro que yo fue hace muchísimos años no tenía conocimiento que tengo ahora por supuesto yo tenía 22 años fue mi primer campeonato de senior había competido hasta ese momento en principiantes o en junior y realmente pues mi primer campeonato de senior me quedé con la boca abierta porque el nivel que había era estratosférico y bueno pues pues hice lo que pude y recordé con los mejores dentro de mis humildes posibilidades ese campeonato de madrid fue de los mejores y que yo recuerdo con un nivel impresionante en todas las categorías de ahí pues bueno hubo gente que luego llegaron a ser campeones del mundo como Armando Villa o mi querido Blas, Blas García Duarte y bueno que como entrenaba pues bueno pues en esa época la verdad es que todos entrenábamos más o menos siguiendo un mismo patrón porque la mayoría de nosotros pues muchos de nosotros éramos autodidactas y yo entrenaba un poco lo que leía en las publicaciones que en ese momento salían y recuerdo que entrenaba bastante bastante e incluso llegaba a hacer un entrenamiento por la mañana otro por la tarde y entrenaba tres días seguidos dividiendo todo el cuerpo entre esos tres días descansaba el cuarto y reiniciaba el proceso más o menos por los grupos musculares grandes pues cuatro ejercicios y los grupos pequeños pues dos o tres las series pues entrenaba el sistema piramidal de la primera serie recuerdo que hacía diez repeticiones luego ocho subiendo el peso seis subiendo el peso y cuatro subiendo el peso y más o menos eso era el sistema entrenamiento que hacía la dieta para ese campeonato pues era lo que prácticamente hacíamos todos por aquel entonces comidas de pollo con arroz pollo con arroz cocidos sin sal sin nada que sabía aquello pues nada a rayos y esa era la base de la dieta de de bueno de competición pollo con arroz evidentemente ya el conocimiento es otro y ya pues hemos evolucionado en ese aspecto y bueno pues me alegro que os haya gustado ese vídeo que haya tenido la aceptación que que ha tenido así que bueno pues esto ha sido el programa por hoy las preguntas que me habéis mandado espero que sigáis pues mandando preguntas que yo estaré encantado de responderlas y nada nos vemos en el el siguiente programa muchas gracias por vuestra atención y salud